El bloqueo que el imperialismo norteamericano ha impuesto a Cuba constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y los cubanos. Estas sanciones califican como acto de genocidio y como acto de guerra económica. Se impone la solidaridad mundial para poner fin a este bloqueo económico, comercial y financiero. ¡Viva Cuba! ¡Vivan los ideales de aquel heroico 1 de enero de 1959!